Estamos de regreso con el reporte meteorológico, ahora para conocer qué tenemos para los próximos días y comenzamos en el estado de Sinaloa, en el puerto de Mazatlán. El día de mañana ya tenemos condición de cielo que se mantiene despejada, pero ojo, miércoles y jueves se comienza a nublar parcialmente. Las máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 35 grados centígrados en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán, las máximas llegan hasta los 39 grados para el día miércoles. Ojo, tenemos condición de cielo despejada para martes y miércoles, pero ya el jueves tenemos cielos parcialmente nublados con leves precipitaciones en este sector. En el sector de los Mochismas, al norte, la temperatura máxima llega hasta los 35 grados con cielos parcialmente nublados, igual para el día miércoles. Ya jueves se comienza a despejar para este sector. En Obregón, en el sector ya de Sonora, las máximas llegan hasta los 39 grados centígrados. Ojo, más la sensación térmica que se mantiene bastante calurosa, cielos mayormente nublados para martes y miércoles, esto en Ciudad Obregón. En Hermosillo y ya para finalizar en la capital de Sonora, las máximas, ojo, llegan hasta los 45 grados centígrados y todavía se mantiene bastante caluroso para miércoles y jueves con máxima de 43 grados, con cielos que se mantienen despejados. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Yasmin.